Me llamo Axel Elías, soy egresado de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras. Fui atleta representativo de la UNAM por varios años y también representé al país en varias competencias internacionales. Llevo cinco años en el Reunido, vine a hacer un doctorado a King's College London en Historia, estudié los Juegos Olímpicos desde 68 y me llamaba mucho la atención ver la participación política durante no solo el periodo de los Juegos Olímpicos sino la Olimpiada como un proceso de 1963 a 1968. Esta tesis fue bien interesante de hacer, a mí juntó mis pasiones por el deporte, por la historia y por la vida cotidiana, entender más allá de la política de grandes personajes y ver cómo la gente interpretaba un asunto como los Juegos Olímpicos y la repercusión que tuvo en el participar político. Fue por eso que decidí meter mi tesis al premio Pierre de Coubertin por Mejor Tesis en Olimpismo y participaron varias tesis doctorales a lo largo del mundo. Era un comité internacional y afortunadamente fui seleccionado como ganador. Mi tesis doctoral responde a dos cuestiones. La primera es entender cómo es que la gente cotidiana entiende los Juegos Olímpicos y la repercusión que tiene en su participar político. En este sentido, los Juegos Olímpicos de 1968 son muy importantes porque coinciden con el movimiento estudiantil, que es uno de los grandes hitos de nuestra historia contemporánea. El segundo paso es precisamente la manera en que los Juegos Olímpicos han sido incorporados a la historiografía. Para muchos académicos existe una ruptura entre los Juegos Olímpicos y el movimiento estudiantil. Y precisamente mi postura es decir que forman parte de un mismo proceso, que están relacionándose entre sí, están negociando entre ellos cuál es el lugar de México en el mundo, cómo se debe participar, cuál es el papel que debe jugar el gobierno con la ciudadanía. Entonces es un proyecto que vincula estos dos grandes intereses y yo creo que por eso fue muy interesante para el comité escoger mi tesis. La UNAM fue muy importante en mi desarrollo personal, tanto como deportista, como estudiante y como investigador también. Y este es un paso más en este progreso, en esta lucha por seguir mejorando, que yo siento que es una capacitación constante que tenemos que tener. Yo se invitaría a toda la gente que abra sus perspectivas, tanto en el país como internacionalmente, a buscar nuevas opciones y abrirse camino. Este es para mí un paso importante, el premio, acabar mi tesis doctoral también, y lo estoy ocupando para abrirme nuevas puertas y buscar, en este caso, seguir con mi investigación postdoctoral en alguna otra universidad, en algún otro país y sí seguir contribuyendo a lo que hemos construido hasta ahora.